Hermanos queridos, o quien encuentra a Cristo, descubre su historia iluminada como un río que brota del manantial de su misericordia, de la misericordia del Creador, un río que pasa a través de valles oscuras, que hay cascadas, cataratas, un río difícil muchas veces, o que se vuelve ancho, anchísimo. Y luego desemboca en el mar de la vida eterna, es en nuestra vida, en nuestra historia, de la cual no podemos despreciar nada, que es el Evangelio de hoy, cuidados con el despreciar a los pequeños, porque los pequeños son los más grandes en el reino de los cielos. ¿Por qué son los más grandes en el reino de los cielos? Porque los pequeños son los perdidos, la oveja perdida, no los 99 buenos, justos, inteligentes, la que se ha perdido. Tú, yo, tu hijo, tu hija, tu marido, tu mujer, tu hermano, tu hijo, que te decepciona, que no encaja contigo, que tú no puedes hacer nada, tu hijo no te quiere escuchar, te desprecia. El trabajo, la enfermedad, la soledad, el fracaso en la misión, no sé, lo que sea, tú mismo, a 360 grados, frente a eso, no puedes hacer nada, te sientes pequeñísimo, fantástico, fantástico, porque es el más pequeño, es el más grande. ¿Por qué? Porque sube en el lomo de Cristo. Cristo coge a este más pequeño, a este inútil, a este que no puede, que ha descubierto que no puede nada, que es un pecador, que es un fracaso total, que es puro impedimento a todo, que no puede amar, que no puede pasar, que no puede perdonar. Este, pobrecito pequeño, lo coge Cristo sobre su espalda, y lo lleva al cielo. Que la voluntad de Dios es que nadie de estos pequeños se pierda. Entonces estaba pensando en Jacob, en Betel, cuando ve la escalera donde bajan y suben los ángeles, dice, aquí es verdaderamente la puerta del cielo. Bien, la puerta del cielo es donde somos más pequeños, donde nuestros hijos son más frágiles, más pequeños, donde tu marido, donde tu mujer, donde tus hermanos, donde todos nosotros nos encontramos incapacitados a todo, hasta amar, hasta cumplir nuestra vida. Allí, allí es la puerta del cielo. Allí baja. Un ángel, un ángel mira siempre la cara del padre, la iglesia, los hermanos, los santos, el ángel custodio, de la guarda, hablan de ti, hablan de tu hijo, y en el momento que tú eres más pequeño, que eres más pequeño, siempre viene la cara del padre, y el padre envía a su hijo. Otro ángel, la congente sobre las espaldas, y a llevarte al cielo. No puedes tú subir esta montaña, con Cristo sí. Con Cristo puedes subir la montaña del carácter de tu mujer, sí, perdonarla, sí, aceptarla, sí, amarla, sí, y así todo. Así la voluntad de Dios, la enfermedad o lo que sea. Ánimo pues, porque cuando somos pequeños, cuando no podemos, como dice San Pablo, cuando somos débiles, entonces allí se despliega totalmente la potencia de Dios. Allí baja el ángel, que es Cristo mismo, que habla de ti, de mí al padre, para que nadie pueda despreciar tu pequeñez, mi pequeñez, que tú no puedas despreciar tu pequeñez, para que tú puedas abrazar tu vida así como es, hasta tus faltas, hasta tus defectos, más, porque en ellos el Señor va a cumplir nuestra vida en su amor, que convierte hasta nuestras debilidades en el trueno, en el sagrario de su poder, de su amor. A cumplir nuestra vida, nuestra historia toda, que no hay que despreciar nada, porque todo nos hace pequeños, todo nos hace, nos crucifica, nos humilla, para desembocar en el mar de la misericordia de Dios, para entregar nuestra vida. El martes del amor de Cristo, que es el martes del amor del Padre, que es testimonial del amor del Padre, a mí y a ti, todos los días, hoy también. El martes del amor del Padre, que es el martes del amor del Padre.